Te presentamos la Mical Soporte Móvil Bicicleta-Motocicleta. Funcionamiento con una sola mano, monta el móvil en el soporte para motocicleta con una mano, luego quita tu mano y el móvil se sujetará automáticamente. El diseño único de este soporte sujeta el teléfono firmemente incluso en carreteras con baches, lo que evita que se ve mientras conduces. Fácil instalación. El soporte de móvil para motocicleta de la Mical es fácil de instalar sin necesidad de herramientas. Este soporte para móvil se adapta a manillares de 15 a 30 milímetros de diámetro. Incluye 4 almohadillas de silicona que puedes añadir o quitarla según el diámetro del manillar. Amplia compatibilidad. El soporte universal para motocicleta es compatible con dispositivos GPS de 4, 7 a 6, 8 pulgadas, como iPhone 11 Pro, Pro Max XS, RX 877, siglo VI, siglo VI Plus, Huawei P30 Pro X, Pro P20 P10, Samsung Galaxy siglo X, siglo X, siglo X, siglo IX, siglo VIII, siglo VIII, siglo VII, siglo VI, Note 9876, LG, HTC, Sony, Nokia, Nexus, otros teléfonos inteligentes. Nota. Asegúrate de que el grosor de tu dispositivo sea inferior a 15 milímetros. Protección a prueba de golpes. La superficie de contacto de silicona protege a tu móvil ante arañazos. También reduce las vibraciones para que disfrutes plenamente de tu viaje. Compra sin preocupaciones. La Mical ofrece 12 meses de garantía de devolución de dinero o reemplazo total. La Mical ofrece 132.